Y lo tengo ya en el estudio al concejal Gastón Crespo. Vamos a hablar de algunos de los proyectos que... El Frente Amplio Progresista o el Frente... ¿Cómo sería ahora? Sí, Frente Amplio Progresista, Frente Amplio UNED. Ahí está UNED. Que ya son cinco, no son dos, sino cinco van en suba, van subiendo. Y falta poco para las elecciones, así que... A ver, contanos un poco, Gastón, esto de la cuestión del Plan Tierra. ¿Cómo es? Bueno, nosotros el año pasado, fin de año, con toda esta movida del Procrear y de muchos beneficiarios que salían sorteados en el Plan Procrear, pero que no tenían terrenos, y el Gobierno Nacional a través del ANSES, del Banco Hipotecario, daba hasta al principio 120.000 pesos, ahora daba hasta 150.000 pesos, pero que en la Ciudad de La Plata, después de la aprobación de la reforma del Código de Ordenamiento Urbano ya hace varios años, lamentablemente el paso del tiempo no dio la razón cuando nosotros no poníamos ese código, porque decíamos que iba a encarecer el valor del suelo, entre otros problemas que iba a traer aparejado, como el problema de los servicios, el tema, bueno, de la falta de control, porque se sacaban los estudios de impacto ambiental, en el tema del valor del suelo, no solo creció el valor del suelo, sino que creció, se multiplicó varias veces el valor de los terrenos en la Ciudad de La Plata, y hoy es casi imposible que un vecino de la Ciudad de La Plata, de los sectores medios, de la Ciudad de La Plata, que de un empleado público, un empleado de comercio, hasta un comerciante, ¿no? Se le hace muy dificultoso llegar a poder adquirir un terreno en la Ciudad de La Plata. Bueno, el Procrear, aún con haber salido beneficiado del Procrear, al no alcanzar con lo que daba el Gobierno Nacional para comprar un terreno, bueno, frustraba mucho a los vecinos que salían sorteados. Entonces, se discutió en el Consejo Delegante una salida para intervenir en el mercado inmobiliario de la Ciudad de La Plata, y salió una ordenanza que nosotros acompañamos por la demanda de los vecinos y la necesidad de tener una vivienda única, pero que generaba, por lo menos, algunas dudas, incertidumbres, sobre todo generaba la posibilidad de que algún funcionario, o algún empresario, o algún inmobiliario, algún constructor, pudiera hacer algún negocio con la evaluación de esos terrenos, con esa zonificación, encubiertamente. Por eso nosotros proponíamos, en ese momento, el Banco de Tierras, ¿no? Hicimos un proyecto de ordenanza creando que el municipio cree el Banco de Tierras, que esto es, para simplificarlo, que el municipio compre tierras en zonas no urbanas, semi-urbanas, semi-rurales o rurales, que ya no tengan uso rural, ¿no? Que sigan siendo zona rural, aunque no sean para uso rural, y que las zonifique el propio Estado, que abra las calles, que lleve el tendido eléctrico, y que después se lo venda, en principio, a los beneficiarios del plan Procrear, y después, a otros vecinos, a un valor mucho más barato que el del mercado. Eso genera una competencia en el mercado, y hace bajar el valor de los precios, porque en la ciudad de La Plata hay una burbuja inmobiliaria muy grande. Esto tiene que ver también, seguramente, con el blanqueo de dinero no muy santo, y el blanqueo de dinero en general, ¿no? En esta ciudad, que eso genera que se levante el valor del suelo. Este banco de tierras tiene muchos procedimientos, tiene en su articulado varios pasos que aún también hay con un control, con una comisión controladora, que hace que sea mucho más transparente esta transacción entre el Estado y un particular que tiene estas hectáreas, y después entre el Estado y los beneficiarios. Y aparte, dale el beneficio de que el propio Gobierno Municipal con el Consejo Olidante puede planificar hacia dónde crece la ciudad, y no como hoy, que crece en cualquier lado. Le hago una preguntita, consejero. Bien lo dijo, ¿no? La sobrevaluación de los terrenos en la ciudad de La Plata. ¿150.000 pesos les alcanza a las personas para comprar un terreno? No, no, no. En el mercado no. En el mercado están arriba de los 200, 300.000 pesos, 400, depende. Y estamos hablando de lugares alejados del casco urbano, del centro, alejados de los cascos de los barrios. Por eso nosotros decimos que hay una burbuja inmobiliaria muy grande, que se ha encarecido el valor del suelo, y que el Estado tiene que intervenir para regular en favor de los que menos tienen. En este caso, de los vecinos individuales, que no pueden competir contra la especulación de algunas inmobiliarias y algunas constructoras. Nosotros creíamos en su momento que el Banco de Tierras era mejor que esa ordenanza que se votó, y hoy, a la luz de los acontecimientos que son de Estado público, el allanamiento en la Municipalidad de La Plata, por parte de un fiscal que acusa a varios funcionarios municipales de haber pedido coimas para zonificar unos lotes. Nosotros creemos que es más necesario todavía discutir y aprobar este Banco de Tierras, porque el Banco de Tierras Municipal tiene distintos órganos de control, y son los propios vecinos también los que controlan, y eso genera mucho más transparencia en el mercado, mucha más transparencia en este tipo de transacciones. Hablando de Banco de Tierras, es decir, hay zonas en el Gran La Plata, vamos a poner el ejemplo de Artur Segui, Abasto, donde hay mucho terreno, y ha sido ocupado por gente que no es justamente del distrito de La Plata, y los han traído de una manera tipo ganado, es decir, con camiones, y en un día te arman con cuatro chapas, ocupan el terreno, cuatro chapas, y se forman asentamientos importantes. ¿Cómo lo maneja el municipio con respecto al Banco de Tierras? Porque esa gente, digamos, de alguna manera tiene que entrar dentro de un régimen de regularización, de ocupación. Sí, la ley dice que, sobre todo con esta reforma y con la ley de hábitat, nueva acá en la provincia de Buenos Aires, esas familias tienen derecho a la regularización una vez que ese barrio está consolidado. Lo que tiene que hacer ahí seguramente el municipio, en conjunto con la provincia, es dotar de los servicios mínimos para que eso no genere un hábitat negativo, y sobre todo que eso después genere enfermedades por no tener sistemas, no tanto el tema de desagües cloacales como el tema también de los desagües pluviales, porque se puede inundar. Muchas veces estas sustituaciones se dan en terrenos que no son aptos para vivienda, que son bajos, que se inundan. Bueno, ahí habrá que hacer las obras hídricas necesarias para que eso no termine siendo perjudicial para los propios vecinos, tanto los que usurpanos como los vecinos que ya vivían en ese lugar. El Banco de Tierras podría también ayudar para, cuando hay algunas usurpaciones en lugares no deseables para vivir, que el municipio los relocalicen en terrenos que son aptos para la vivienda, que son aptos para el hábitat, ¿no? El Banco de Tierras está en un principio pensado para resolver todas las problemáticas habitacionales. En la ciudad de La Plata hay muchísimos platenses que tienen problema habitacional, y de distinta índole, desde vecinos que viven en la misma casa, con subdivisiones o sin subdivisiones, el padre o los padres, los hijos y los nietos. Y eso a veces trae problemas familiares, digo, y eso trae después problemas también a veces hasta en el desarrollo, sobre todo de los niños, ¿no? De los niños y adolescentes. Por eso nosotros creemos que resolver el problema de una casa propia, resolver el problema del hábitat en la ciudad de La Plata, es una obligación por parte del Estado Municipal, porque eso trae aparejado un montón de beneficios para esa familia, que no solo tienen que ver con el hábitat, con la casa propia, sino que tienen que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo de esa familia, que eso después se trasluce, obviamente, en un mejor vivir, ¿no? Seguro. Lo doy vuelta a la página y lo llevo ahora para el bosque de la ciudad de La Plata, ¿no? ¿Qué pasa con el zoológico? Bueno, la verdad que lamentablemente el zoológico de La Plata sigue estando en muy mal estado, cada vez está peor. Nosotros hace más de cuatro años, cuando yo asumía por primera vez como concejal, uno de los primeros pedidos de informes que hicimos tenía que ver con la situación edilicia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el lugar que es un lugar histórico, un patrimonio histórico, con el tema que tenía que ver el pedido de informe con la situación de los animales, con la infraestructura específica de los lugares donde están los animales, con el equipamiento de los trabajadores, la situación precaria de los trabajadores del zoológico, con la situación de riesgo, tanto para los animales como para los trabajadores del zoológico, como para los concurrentes al zoológico. Hicimos un pedido de informe, varios pedidos de informe durante estos cuatro años que ponen en evidencia el peligro que hoy corren tanto los animales, los trabajadores como los visitantes al zoológico, y lamentablemente cada año que pasa estamos peor. Nosotros creemos que es un buen momento para discutir el rol del zoológico en la ciudad de La Plata y para discutir con los vecinos de la ciudad de La Plata cuál es el rol que tendría que tener el zoológico o este espacio que hoy encuentra en ese lugar al zoológico de cara al siglo XXI, ¿no? Que hay una tendencia mundial ya a que no existan más los zoológicos. Sí, hay una tendencia mundial a reconvertir los zoológicos en otra cosa, ¿no? Que puede ser un parque temático, que puede ser un zoológico interactivo, esto tiene que ver mucho con el tema de las redes, pero ir llevando a que no haya más animales en cautiverio, ¿no? En caso testigo del oso polar en Mendoza cuando fue la ola de calor. Sí, bueno, Mendoza y Córdoba están discutiendo, igual que Bahía, cómo reconvertir esos espacios en otra cosa. De hecho, Bahía cerró el zoológico y trasladó sus animales a otro parque. Rosario es otro ejemplo de que cerró el zoológico y lo que hizo con los animales, porque la pregunta del millón es qué hacemos mientras tanto con los animales que no pueden ir a la selva, que son animales que nacieron en cautiverio y no pueden estar sueltos en su hábitat natural porque serían rápidamente depredados por otro animal porque no saben vivir en un lugar salvaje. Pero bueno, Rosario generó un espacio amplio, cómodo, que no tiene jaulas, donde no ingresan los humanos, los vecinos, ¿no? Sí hay gente que los cuidan. Y lo que hacen ese espacio es generar conciencia de lo triste que es para los animales vivir en cautiverio y de lo poca enseñanza que se le da a los chicos viendo animales en cautiverio, sobre todo en prisiones, ¿no? Como están, ni hablar las prisiones que hay en el zoológico actual de La Plata, no por los trabajadores, porque gracias a los trabajadores esos animales están mejor, pero el lugar que tienen no tiene el mantenimiento necesario por falta de recursos, no se arreglan las cosas que tienen que arreglar y los animales sufren. En Rosario lo que se hace son campañas de difusión y concientización para que no haya animales en encierro, ¿no? Me parece que hay muchas experiencias en la Argentina, no hay que ir al mundo, digo, me parece que acá en la Argentina hay buenas experiencias de cómo se reconvierten los zoológicos y me parece que es un buen camino a seguir, ¿no? Que los platenses discutamos ese lugar emblemático para todos nosotros, que es el zoológico, quien no fue de chico con la escuela, con los padres al zoológico, pero que hoy va de grande llevando a sus hijos y sale entristecido, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad para, como en su momento tuvo sentido el zoológico en el tema educativo, me parece que hoy el tema educativo pasa por otro lado y me parece que pasa por reconvertir estos espacios y que no haya más animales en cautiverio, ¿no? ¿Y qué sería reconvertir el zoológico en la ciudad de La Plata? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Puede ser un parque temático, hay distintos caminos que han seguido los zoológicos en el mundo, me parece que La Plata tendría que discutir los platenses, ¿no? En estas discusiones tenemos que darle a todos los platenses porque es un emblema de la ciudad de La Plata del zoológico, sobre todo su patrimonio histórico y la historia que tiene, por eso me parece que es bueno y razonable que la ciudadanía se involucre en este debate, ¿no? Yo quisiera hacer dos preguntitas. Sí, dale, dale. Aparte del zoológico, para que no se me vaya el tema. ¿Dónde se puede conseguir o tramitar? En las esquinas de la ciudad de La Plata y Gran La Plata mucha gente tira basura, donde no corresponde. Si correspondiera poner en esa esquina, ¿dónde se tramita el cartelito ese prohibido de arrojar residuos? ¿O lo pone el vecino? ¿Lo hago yo? ¿Lo pinto? ¿O se tramita? Lo tendría que hacer el municipio, primero tenés dos áreas, ¿no? Estas cosas que tiene este municipio de La Ciudad de La Plata, que tiene distintas áreas que tienen el mismo trabajo, ¿no? Muchas veces no sabes si terminan siendo lugares caravacías para pagar internas partidarias, ¿no? Pero una puede ser la Agencia Ambiental, donde está Sergio Ferrovisky, y la otra tendría que ser la Secretaría de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Digo, inexplicablemente están separadas, ¿no? Y en teoría tratan lo mismo. Cualquiera de esas dos áreas tendrían que dar respuesta a este planteo, ¿no? ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿En la torre? La Agencia Ambiental está en el bosque, frente a la cancha de gimnasia, y la Secretaría de Gestión Integral ha sido sólido urbano en la torre. Otro problema que tienen los automovilistas en La Plata, es que La Plata está creciendo, y hay muchas construcciones, obras en construcción. ¿Alguien regula o tienen derecho a...? Porque cada vez están tomando la vereda y hasta la calzada misma, que separan todos su entrada para sus camiones... El que tendría que regular y castigar a los que infrigen ordenanzas municipales, leyes provinciales y leyes nacionales, que la están incumpliendo en este caso, es control urbano, ¿no? A través de 2050, que ahí tiene habilitaciones, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la construcción. ¿Y el vecino puede ir a control urbano? Sí, es obras particulares, digo control urbano porque están en el mismo edificio, no en 2050, sobre todo sobre el ala de 21 y 49, es toda la manzana que hay ahí. Obras particulares tiene, es verdad, propios controladores que tendrían que ir a clausural. Específicamente es obras particulares en 21 y 49, uno dice 20 y 50 porque es el edificio, es toda la manzana, pero es ahí, es obras particulares en 49 y 21. Y en el tema de educación, Gastón, ustedes hicieron algunos pedidos de informes, sobre todo en infraestructura escolar, los cupos alimentarios, un poquito. En comedores, sí, nosotros venimos haciendo, bueno, todos los años, lamentablemente también, se repite esta historia, sobre todo cuando empiezan las clases, se nota mucho, y cuando empieza el invierno, que tiene que ver con la infraestructura escolar, por un lado, el mal estado que tienen las escuelas en infraestructura, desde escuelas que tienen el vidrio roto, o no andan los calefactores, hasta escuelas que peligran la vida de los concurrentes, tanto docentes, no docentes, como alumnos. De hecho, hay escuelas que han tenido que cerrar el establecimiento y trasladarse a clubes o a otras dependencias no aptas para dar clases, porque está en peligro la vida de los que allí transitan, sean docentes, no docentes, o alumnos. Y ejemplos hay varios. Después de escuelas que han empezado la construcción y llevan años sin concluir esa construcción, y los alumnos en ese mismo establecimiento, en ese mismo lugar, concursan en precarias condiciones. Ejemplos de distintos casos, tenemos varios también de otras escuelas, donde en un mismo lugar, en un mismo edificio, conviven distintos establecimientos. O sea, la escuela EGB y la escuela polimodal en el mismo edificio, compartiendo en algunos casos hasta el mismo baño. Y esto no es aconsejable que haya niños y adultos, o niños y adolescentes, en el caso de que no sea nocturno, en el mismo edificio. Bueno, hay casos desde el Jardín de los Hornos, que tuvo que trasladarse a otro lugar porque corría peligro la vida ahí de los docentes, no docentes, y de los alumnos, en este caso de los niños, como la escuela Puente, ¿no? La escuela Puente en los Hornos también, en 66, la escuela Túnel, perdón. La escuela Túnel, 153-66, que hace años que se estaba por construir ahí una escuela, y bueno, y los chicos cursan, en este caso es una secundaria, cursan en una escuela en construcción, ¿no? Es terrible, y se llama la escuela Túnel porque hay un túnel en la entrada y el túnel está ahí de chapas hace años, ¿no? Otro ejemplo es la escuela de 122 y 610, creo, 611, que también ahí conviven chicos en el mismo edificio del EGB y del Polimodal. Bueno, y podríamos estar ahora enumerando escuelas con distintos tipos de problemas de infraestructura, de edilicios, de humedad, de humedad ni hablar. Después de la inundación hay muchas escuelas que se hace casi invivible estar dentro de ese establecimiento horas cursando, o sea, escuelas jardines, jardines maternales, EGB, Polimodal, las vidrios rotos y calefacción, bueno, casi, no digo la totalidad, pero muchas escuelas tienen ese problema, y bueno, creo que en el tema también hemos hecho varios pedidos de informe en el tema de los comedores porque ahí hubo un recorte importantísimo, ¿no? Se recortaron muchos cupos en las escuelas de la Ciudad de La Plata como en las escuelas de los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires, y esto lamentablemente también se da todos los años, pero cada vez es peor. Por este año el recorte fue muy grande y sobre todo en una época de crisis, ¿no? De mucha crisis económica donde muchos chicos empiezan a volver al comedor de la escuela. Los chicos y los padres intentan que coman en sus casas, pero cuando las crisis se agudizan muchas veces no hay otra salida que mandar a sus hijos al comedor para que por lo menos tengan un refuerzo, o sea, una merienda, el almuerzo o a la tarde un refuerzo también de la leche. Yo lo que veo y lo que vemos desde el Frente Amplio Unen es que la provincia no da respuesta, el municipio tampoco, en el que tiene que ver con las escuelas municipales, a todos estos pedidos, ¿no? Es verdad. Bien, Gastón, hemos hecho un sondeo, un panorama bastante amplio de algunas de las gestiones que ustedes vienen llevando adelante. Te vamos a invitar nuevamente para seguir con todo esto. Y lo que sí espero, me quedé con el tema del zoológico, espero que más allá de la discusión que se dé en el recinto del Consejo Deliberante no gane siempre los grupos de poder en la cuestión inmobiliaria y todo ese gran terreno que tiene el zoológico no se utilice para construcciones edilicias. ¿En algún momento alguien tiró esa idea de que el bosque debería ser repoblado por edificios? Bueno, por suerte, por ahora no se ha dado eso. Sí, hay que modificar una ordenanza y creo que también alguna ley. Me parece que va a ser difícil que eso suceda. Hay que poner alerta porque los negocios inmobiliarios y los grupos inmobiliarios tienen mucha presión y mucho lobby y corrompen a muchos legisladores, en este caso a muchos concejales, podrían corromper. Bueno, pasó con la reforma del Código de Doramiento Urbano, que ahí claramente hubo un soborno y se corrompieron a muchos concejales, esto lo hemos denunciado en su momento, y también corrompen muchos funcionarios. Pero pueden haber otros emprendimientos más solapados, como algún parque de diversiones, como alguna cosa que no tiene nada que ver con el espíritu del zoológico, con un espíritu plural, inclusivo, donde puedan ir todos los vecinos de la ciudad de La Plata y del país, y por qué no de Latinoamérica, sobre todo los niños, ¿no? Y con un tema de fondo muy fuerte que es el educativo, la formación del ciudadano, en este caso de los niños y adolescentes, y me parece que eso hay que preservar, hay que preservar el patrimonio histórico, el patrimonio, la estructura como patrimonio histórico de la ciudad, que es muy bello el zoológico, pero sobre todo que no pierda esta función educativa, que yo creo, y creemos del Frente Amplio Unen, que se perdió con el zoológico, que el zoológico actual no da respuestas a ese ideario de su fundación, y que hay que ir hacia una reconversión de este espacio que sea público, que sea gratuito, y que sea sobre todo de formación ciudadana, y de formación sobre todo de las nuevas generaciones. Bien, hemos estado charlando con el concejal Gastón Crespo del Frente Amplio Progresista Unen, aquí por la 90.1, por KIOPSFM. ¡Gracias!